Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a Tiempo de Análisis. Es un placer tenerlos nuevamente junto a nosotros en esta programación y compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con el análisis táctico, estratégico de los equipos de fútbol y de los jugadores, que definitivamente es algo que nos apasiona mucho y que queremos compartir con todos ustedes. Siempre pidiéndoles a todos como nuestro más caro deseo de que por favor se queden en casa, que cumplan con las ordenanzas gubernamentales que hoy en día están al frente de nuestro país para tratar de buscar salir rápido de este difícil momento. Y deseándoles pues a todos que la salud les acompañe en casa y que puedan estar de lo mejor posible con todos sus seres queridos. Que este mal momento pase pronto y que podamos restablecer prontamente nuestras actividades como todos las conocemos. Y nosotros somos parte de eso, como ustedes verán, estamos en casa haciendo este trabajo junto a Germán, porque hay que predicar con el ejemplo. Ese ejemplo que esperamos que ustedes sigan también para poder salir prontamente de este difícil momento. Bueno, uno de los temas que preparamos con producción tienen que ver con lo que es el liderazgo dentro de un equipo de fútbol. Ojo que hay líderes buenos y líderes malos. El líder se destaca por ser la persona que a veces sin jugar bien al fútbol o tal vez sin ser el que mejor juega al fútbol, termina siendo un jugador preponderante dentro de la institución porque los jugadores lo siguen. Este líder generalmente pelea con los dirigentes, establece las reglas del juego, es el que arregla los premios, es el que logra ser el vínculo adecuado entre el dirigente y el jugador de fútbol. Este líder idealmente debería de ser el hombre que tome buenas decisiones y que no siempre esté a favor de sus compañeros, los jugadores, ni tampoco que siempre esté a favor de los dirigentes. Que pueda tener esa línea de equilibrio clara para poder hacer las cosas correctamente sin importar de qué lado estemos. Si hoy las cosas correctamente hechas no favorecen totalmente a los jugadores, pues bueno. Y viceversa, si mañana no favorecen a los dirigentes, pues qué pena. Hay que ser un líder equilibrado, un hombre positivo y sobre todo muy de línea recta y muy a la mitad, sin favorecer a nadie y a la vez tratando de que todos estén bien. Dicho esto, uno se enmarca en la historia en el seleccionado ecuatoriano de fútbol, que es a lo que nos vamos a referir, y va encontrando algunas personas que han sido famosas por este liderazgo. Yo no viví la época, pero escuché a los viejos hablar de Vicente Lecaro, de Pablo Ansaldo, de Luciano Macías, de Alberto Spencer, gente que más o menos vieja, Guacho Muñoz, terminaron siendo referentes en el seleccionado ecuatoriano de fútbol, y si nos vamos mucho más atrás, pues debe de haber mucho más también. Pero desde ahí para adelante, el seleccionado ecuatoriano de fútbol sufrió algunas épocas un poquito diferentes. A ver, ¿por qué? Porque, como ustedes me habrán escuchado dar esos nombres, en la década del 70 y del 80, también se dieron otros. Otros que estaban marcados por sus grandes actuaciones dentro de sus equipos. Caso Fiera Baldión, ya estamos entrando en el 70-80, ¿no? José Jacinto Vega, Carlos Luis Morales, Héctor Lautaro Chiriboga, ¿quién más andaba por ahí? Vinicio Rón, Hermen Benítez, Raúl Avilés. He juntado aproximadamente unos 10 años de seleccionado ecuatoriano de fútbol, desde el 77-78 para adelante, hasta el 88. En donde Orly Klinger, por ejemplo, fue el capitán del seleccionado ecuatoriano de fútbol. En donde muchos nombres, por sus grandes actuaciones en sus clubes, terminaron siendo también voces muy escuchadas por toda la mayoría de jugadores que más o menos fueron convocados a lo largo de estos últimos 10 años, de los cuales hablé de este periodo del 78-88. En esos tiempos había que discutir mucho tema premio. Había que pelearse a veces con la prensa, una prensa que tal vez no era tan agresiva como lo es ahora, y no tampoco muy grande, en donde la idea era de que estos hombres salieran al frente de otros jugadores y pudieran ser el escudo del seleccionado. Que de hecho lo fueron, de hecho lo fueron. Y a su vez tuvieran que justificar cosas que muy poco salieron, porque en esa época no salió casi nada a nivel deportivo. Y ahí es donde hay que darle cara a la prensa y conversar con ellos, y dialogar, y bueno, ponerle el pecho a las balas en situaciones complicadas. Pero ya para el final de esa década del 80, aparece un hombre que no solo se va a marcar por el tema futbolístico, sino también por ese don de liderazgo dentro de la institución. Y siempre dejando ver lo positivo más que lo negativo, y ese fue Alex Darío Alinara. Él es el que entra en la transición de la década del 80 al 90, siendo un jugador de mucha importancia, y siendo muy joven a pesar de aquello, siendo una voz muy escuchada dentro del camerino. Prontamente él se fue al fútbol internacional y empezó a recoger cosas y a cosechar cosas en cuanto a formación, que tal vez muchos jugadores acá dentro del país no la tenían, y que por lo tanto marcan una diferencia cuando tú ya vuelves al seleccionado y lo pones en la mesa para tratar de hacer cosas positivas para tu institución. En más de una ocasión he escuchado hablar a algunos excompañeros de Alex y decir que, bueno, por ahí uno que otro decirme, no, o si él no era tanto como mucha gente pensaba en lo positivo y que tenía cosas negativas. Yo no he entrado en polémicas con aquellos que me han contado aquello, que han tenido la incidencia, pero sí me parece que tiene que ver con el hecho de que no somos perfectos, de que somos seres humanos falibles, y que todos nos equivocamos, y que no todos estamos siempre en un buen momento, y que como tales hay días buenos y días malos, días en los que nos provoca ser chéveres y días en los que no. Y más que seguro eso se le tiene que haber quedado en la memoria a algunos, pensando en este caso de que este líder no fue tan positivo como tal vez nosotros lo pudimos ver desde afuera. Sin embargo, lo de afuera, lo bueno le ganó a lo malo, y siempre Alex Darío Aguinaga fue reconocido y respetado por ese don de mando y ese respeto que se ganó dentro de la selección. El respeto no se impone, el respeto no se pide, el respeto se gana, y eso tiene que ver con tu forma de ser, con tu forma de comportarte. Yo creo que Alex Darío Aguinaga, en buena medida, nos dio aquello durante mucho tiempo. Él hizo la transición 80-90, y ya conforme se fue cargando de años, Alex, fue teniendo aún mucha más experiencia para derrochar en el seleccionado ecuatoriano de fútbol. Terminó siendo el hombre líder dentro de la cancha, el que se notaba, era el capitán del equipo, y posterior a eso, pues también fuera de la misma, siendo el hombre que marcaba el camino, marcaba la identidad del seleccionado, y que cuando había que declarar, y que cuando había que pelear, y que cuando había que coger y salir adelante, al frente del equipo, él, en los momentos bravos, era el que lo hacía. O sea, me parece a mí que fue uno de los hombres icónicos dentro de la selección en este aspecto. Pero como esto va cambiando, ya Germán les hablará de las épocas más actuales, yo creo que el testigo férriamente terminó pasado a Iván Hurtado, un chiquillo que prontamente entró en el tiempo de selección, al igual de lo que le pasó a Alex Darío Aguinaga en la década del 80, muy joven, empezó a transitar en el seleccionado ecuatoriano de fútbol, y después se quedó dentro del mismo, sin salir nunca más. A Iván Hurtado le pasó exactamente igual. Desde el día en que pisó la selección, fue para nunca más irse. Y conforme fueron avanzando los tiempos, y se tenía que compartir ese liderazgo con Alex Darío, porque fueron de todas maneras contemporáneos, iba a llegar más temprano que tarde el momento en que Alex dijera, hasta aquí, y me voy. Y entonces Iván Hurtado sólidamente fue el hombre tal vez más importante, más prominente de todo este grupo, que terminó haciéndose de esta capitanía y sobre todo de este liderazgo. Y ojo, por ejemplo, que lo que más he hablado yo es de liderazgo, no de capitanía. Muchas veces los capitanes no fueron los únicos líderes, o tan siquiera, tan ni siquiera los líderes del seleccionado. Pero ahí estaban. En el caso de acá, hablando de liderazgo, yo creo que estos dos hombres salieron muy al frente del seleccionado, fueron muy importantes. Ahora, independientemente de aquellos que hemos nombrado, que no han sido muchos desde la década del 80 hasta llegar al 2000, también debemos de ser muy realistas y muy sinceros en que no solo había un Aguinaga o no solo hubo un Iván Hurtado, hubo también otros jugadores muy importantes alrededor de estos líderes, que terminaron siendo también figuras preponderantes, como los lugartenientes, como los comandantes del gran jefe, y que también tenían una voz pesada dentro de la selección. Así por el estilo, por ejemplo, en su momento aparecieron jugadores como Alfonso Obregón, como el caso de Edwin Tenorio, Edwin Tenorio con una forma de comportarse y un estilo muy sanguíneo, y que también lo fueron identificando como uno de los líderes dentro del equipo. Un liderazgo que supo manejar de manera positiva también para el seleccionado. Siempre dentro de las selecciones hay conflictos, hay choques, pero la categoría y la capacidad del líder está en hacer que esos choques o esas colisiones sean lo menos traumáticas posible, porque siempre van a existir, y tratar de encontrar un punto de equilibrio en donde todos los demás jugadores puedan cohesionarse a través de su figura. Y yo creo que los antes nombrados terminaron haciendo eso. Repito, salen los nombres de Iván Hurtado, de Aleclario Orinaga, pero hubo otros nombres pesados. Oregel Quiñones, Carlos Luis Morales, de Raúl Ables, Cleber Fajardo, Luis Capurro, de Jimmy Montanero. Cada uno en su contexto jugador es muy importante. Por eso decía yo hace un rato, salen aquellos líderes importantes, pero alrededor de ellos hay un revestimiento de sublíderes que son pues definitivamente también muy significativos dentro de selección. ¿Cuánto de todo este liderazgo positivo? Bueno, depende de cómo lo quieran ver. Yo creo que sí fue más positivo que negativo. Creo que sirvió para apuntalar a los jóvenes, para darles experiencia, para hacerlos recorrer a los jóvenes, para cubrirlos cuando los resultados no salieron, ser los viejos, los de experiencia, los que salieran al frente y pusieran el pecho a las balas, con seleccionados que fueron de momentos difíciles, los de los 70, 80, incluso 90, con muy escasos resultados a nivel de selección, en los cuales donde más había que hablar con la prensa no era para que a uno lo felicitaran, sino más bien para que uno diera explicaciones. Y muchos de estos hombres lograron hacerlo de buena medida. Marcaron una época, pues no solo en el tema del liderazgo, sino también en el futbolístico, tanto en sus clubes como a nivel de selección. Fue una época bonita, fue una época bonita en relación a estos jugadores esfinge, a estos jugadores importantes que ya pues antes los terminamos nombrando. Pero la época no termina aquí. Hemos hablado hasta bordear más o menos los años 2000, 2002, y vendría una nueva camada de líderes, una nueva camada de jugadores que tratarían de hacer en mayor o menor medida lo que sus antecesores hicieron, porque siempre hay necesidad de aquello dentro de una selección, y de eso será de lo que les habla Germán Gallardo cuando volvamos a la pausa. Así que no se vayan a despegar de la señal del canal del fútbol, del canal de la Selección Nacional del Ecuador, y del tiempo de análisis. Nosotros, perdón, nosotros ya volvemos para seguir hablando de este tema que está bastante interesante y que tiene que ver con los liderazgos dentro del seleccionado ecuatoriano de fútbol. Ya volvemos. ¡Gracias!